Música Así es, el día de hoy se está llevando a cabo un intercultural regional de escuelas de educación especial, hay alumnos de preescolar, primaria y secundaria que se encuentran participando en estos momentos en diferentes actividades. Bueno, es muy importante porque si bien es cierto el evento de hoy son de puros niños con discapacidad, es un evento que se está haciendo es un evento de inclusión, es un evento en el que nosotros como personas no solamente adultas, debemos mostrar ese respeto hacia los niños con discapacidad ellos son capaces de realizar las actividades que se encuentran realizando el día de hoy así como los trabajos que se encuentran aquí a mi derecha si bien es cierto son niños con discapacidad, pero desarrollan otras habilidades habilidades importantes que hacen que su vida sea más fácil que su día a día pueda ser llevadero y sobre todo que nos dan a nosotros una muestra de trabajo, de esfuerzo y dedicación que tienen estas personas. Desde el momento que se creó esta regiduría y en la cual estoy orgullosamente a ese cargo hemos recibido el apoyo del presidente municipal una persona muy comprensible en este tipo de actividades pero sobre todo el apoyo que sí hemos recibido de todo el personal de aquí del ayuntamiento para realizar ese tipo de actividades hemos tratado de poner ese granito de arena para poderlos ayudar vuelvo a repetir, no es una tarea fácil pero con la ayuda de todos nosotros, haciendo un gran equipo con las instituciones de educación especial los trabajos salen adelante es decir, hacerles la invitación a todas las personas a que se incluyan a estas actividades que estas personas realizan el día de hoy es importante que ellos se sientan incluidos que sus actividades también son importantes y que también cuentan para la sociedad Bueno, primeramente este encuentro cultural regional pues es una iniciativa de la Dirección de Educación Especial es un encuentro que se planeó para llevarse a cabo a nivel Estado cada una de las regiones están llevando su encuentro regional y el propósito fundamentalmente es dar a conocer que las personas con discapacidad pues también pueden desarrollar habilidades, destrezas y capacidades igual que cualquier otra persona con esto pretendemos que, como lo decía hace un momento que todas las personas con discapacidad se incluyan y tengan acceso a la cultura no solamente el acceso a la educación sino también el acceso a la cultura es importante como lo establece la Constitución y la Ley General de Educación Fundamentalmente de lo que se trata es que la sociedad, la comunidad pues vean ellos que también son personas importantes que también se merecen mejores y mayores espacios de inclusión donde tengan participación no solamente en el contexto de la escuela sino también en el contexto social No tengo el dato específicamente porque estamos participando de distintos municipios aledaños a Zacapuastla principalmente la SUSAER de Educación Especial el Centro de Atención Múltiple y escuelas de preescolar, primaria y secundaria Nada más invitarlos a que el próximo año nos podamos encontrar aquí porque vamos a hacer el segundo evento regional esta es una iniciativa que plantea la Dirección de Educación Especial que se realice año con año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!